muy buenas a todos hoy les voy a enseñar una nueva función que se llama detector de presencia en la aplicación google home lo que va a hacer esta función es lo siguiente cuando lleguemos a nuestro hogar nosotros asignaremos que una luz encienda o apague entonces esta nueva función está saliendo para los dispositivos ios pero ya para android esta función está actualizada ya esta función aparece también entonces como pueden ver como pueden ver la función que dice 0 home away routine entonces le van a dar aquí entonces van a darle a 0 y automáticamente le va a salir los dispositivos que nosotros tenemos entonces dice rutina away eso es cuando nosotros nos vayamos y aplicaremos una función pre terminada a a un dispositivo x entonces esta función eso es lo que trae esto es lo que hace esta función tanto las lámparas como los enchufes inteligentes también funcionan con esta función imaginemos que yo llegue a mi hogar y quiero que una luz se encienda esta lo va a hacer de una vez o cuando me vaya quiero que esa luz apague también lo va a hacer de una vez para apagar aquí en el way y seleccionan una de las luces o enchufes y lo hacen así esa es la función que tiene esto es cuanto a este vídeo en otro próximo vídeo le enseñaré cómo configurarla para que configuren una de sus luces para que funcione de esta manera en caso de que no entren no puedan entrar aquí que cuando le den a 0 le dan a donde va a decir salir de la configuración le dan donde dice no gracias entonces cuando le den no gracias esto le va a permitir entrar a las configuraciones eso es en caso que no entre de una vez como entró el mío le dan a no gracias y va a pasar de una vez a sus aparatos inteligentes que ustedes tienen programado hasta la próxima gracias gracias y